¿Cómo cambiar a México? Nosotros te escuchamos. Primer concurso nacional de producción de videos para redes sociales, Videa tu cambio. Participa con tu video impulsando la transformación del verdadero cambio en México. Y gana un viaje al destino nacional de tu preferencia para ti y un acompañante con todos los gastos pagados. Tus ideas y opinión son importantes. Consulta las bases en www.prd.org.mx Visítanos en Facebook y Twitter. Gracias. 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 Gracias.